Siempre que trabajamos con fórmulas, corremos el riesgo de borrarlas accidentalmente, más aún cuando el archivo lo compartimos entre compañeros de trabajo. Y no son tan cuidadosos como lo somos nosotros, ya que nosotros somos los que hemos invertido tiempo estructurando esas fórmulas. Y son las que nos facilitan el trabajo del día a día. Pero aquí les traigo la solución, así que ya no hay de qué preocuparse. Ok, veamos cómo protegerlas. Cabe destacar que cada una de las celdas en una hoja de cálculo está bloqueada y no está oculta. Pero es importante recordar que estos dos ámbitos no tienen ningún efecto a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir los siguientes pasos para proteger las celdas donde tenemos fórmulas almacenadas. En esta hoja de cálculo fácilmente podemos identificar dónde hay fórmulas. Sin embargo, yo sé que en la mayoría de los casos tenemos hojas de cálculo con tantas fórmulas que es muy difícil identificarlas una a una. Así que para ahorrar tiempo, les voy a mostrar una forma práctica de cómo identificarlas. Aquí en la pestaña Inicio, tenemos al final Buscar y Seleccionar. Damos clic y elegimos Ir a Especial. Seleccionamos la opción Celdas con fórmulas y nos aseguramos que todas las casillas estén marcadas. Clic en Aceptar y observen lo sencillo que es identificar cada fórmula. Imagínense una hoja de cálculo con tantas fórmulas, pues de esta forma nosotros las podemos identificar fácilmente. Ahora bien, damos clic derecho sobre alguna celda seleccionada. Clic en Formato de celdas y marcamos la casilla de verificación oculta. Aceptar. Obviamente no tenemos ningún efecto porque hay que proteger la hoja de cálculo. Pero antes voy a dejar desbloqueada la celda donde ingresamos el número de la factura. Formato de celdas. Vamos a quitar la casilla de verificación. Aceptar. Ok. Como paso final, protejamos la hoja. Eso lo podemos hacer en la pestaña Revisar. Y en este grupo, damos clic en Proteger hoja. Aplicamos una contraseña. Todo esto lo voy a dejar por defecto. Aceptar. Confirmamos. Y aceptar. Y ya tenemos nuestras fórmulas protegidas. Y que además están fuera del alcance de las miradas curiosas por si quieren copiarlas. Espero que este tip les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos.